¿Cuál es la velocidad máxima que pilla la Mid Legend 125? ¿Cuánto es lo máximo que puede correr una moto de 125 centímetros cúbicos? ¿Cuánto es lo máximo que has pillado con una moto de 125? ¡Jeje! ¿Qué pasa, amigo bikers? Ya estamos una vez más por aquí. Y como se hace costumbre en el canal, cada vez que tengamos un hueco, vamos a hablar sobre todo de motos custom. ¡Jeje! Amigo bikers, esta es una pregunta que se repite en casi todos los vídeos. ¿Cuánto es lo máximo que pilla una 125 centímetros cúbicos? ¿Cuál es la velocidad máxima que has pillado? ¿Cuánto corre la Mid Legend 125? Pues se me ha ocurrido una cosa. Vamos a coger la Insta 360, nos la ponemos en el pecho y vamos a grabar directamente el marcador. Vamos a ver cuánto corre y qué velocidad pilla una moto de 125. ¡Eh, eh, eh! Tranquilo. Eso sí, existen muchos factores que entran en juego y te lo voy a explicar en este mismo vídeo. Como siempre os digo, si te gusta mi contenido, por favor dale al botón de subscribe que me sirve de muchísima ayuda. Si te ha gustado este vídeo, déjate un buen like. Y si no te llega, simplemente dale a la campanita. Ahora sí, bikers, dentro vídeo. ¡Vídeo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que llegamos, que llegamos, que llegamos! ¡Corre, corre, corre, corre! Y bueno, amigo bikers, ahora sí que ha llegado la hora de la verdad. ¿Cuánto se puede correr en una 125? Vamos a desvelar este secreto y vamos a comprobarlo por nosotros mismos. Eso sí, como ya te avisé al principio del vídeo, hay muchos factores que entran en juego y vamos a hacer un pequeño resumen. No es lo mismo ir con una 125 en plena autovía que ir con una 125 por una carretera secundaria. Una de las cosas que más sufren la 125, y te lo digo desde ya, son las subidas. Amigo bikers, si estás en una autovía que encima es todo subida, vas a sufrir la gota gorda. Pero bueno, vamos a empezar por cómo se comporta esta Mid Legend. Bien, 125 centímetros cúbicos en autovía y después vamos a ver cómo se comporta en una carretera secundaria. Después vamos a ver un pequeño trozo de vídeo por cómo se comporta la moto, tanto en autovía como en carretera secundaria, pero en subida. Así que vamos a ello. Aquí nos estamos incorporando a lo que es el terror de todas 125. Tenemos un punto muy positivo a favor y es que por la autovía vas a poder darle máximo de puño. A lo que me refiero es que vas a correr con la moto todo lo que pueda. Eso sí, amigo biker, como en todos los vídeos, siempre recomiendo ir a unos 90 kilómetros por hora. Tenéis que entender que en este vídeo estábamos haciendo una prueba de máxima velocidad. Como veis, la moto se incorpora perfectamente a unos 80-90 kilómetros por hora. Es más, esto es una carretera muy llana, no es ni bajada ni subida. He intentado darle el máximo puño y sorprendentemente, la moto sí llega a los 100 kilómetros por hora. Pero es más, os voy a enseñar ahora otro vídeo que estábamos en esta misma carretera clara y fijaros lo que llega a la moto. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 96! ¡Venga, 97! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Que pasamos los 100! ¡Que pasamos los 100! ¡Que pasamos los 100! ¡Esto es increíble, amigo bikers! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡102! ¡Venga, venga, 103! ¡Que locura, tío! Para el que tenga una Harley Davidson 1800 centímetros cúbicos, se debe estar riendo de nosotros. Ya hemos visto que es factible conducir una 125 centímetros cúbicos por autovía. Eso sí, te rozará los 105, quizás alguna que otra, los 110 kilómetros por hora. Pero bueno, ya hemos visto que fácilmente conseguirás esos 100 kilómetros por hora. ¿Qué es lo que recomiendo yo? Ir por carreteras secundarias. Uno, porque la velocidad máxima casi siempre está en los 80 kilómetros por hora y no vas a llevar tan ahogada la moto. Daros cuenta que esto es una moto con un cilindro muy pequeño y casi siempre va muy, pero que muy revolucionado. Si lo llevamos a 80 kilómetros por hora por una carretera secundaria, va a ser muchísimo mejor para la moto y para tu seguridad. Vamos a hacerle la prueba y a ver qué tal se comporta en una carretera secundaria. Acabamos de entrar, amigo bikers, a la carretera secundaria y fijaros como la moto ya no va tan ahogada. E incluso podemos disfrutar muchísimo más del paisaje y de la carretera. Fijaros que mantenemos los 80 o 82 kilómetros por hora, que es lo máximo legal quizás que se pueda llevar en la carretera. Y encima la moto la tienes muy, pero que muy bien cuidada. Luego, por otro lado, y lo más importante, tu seguridad es lo primero. Cuando viajamos por estas carreteras secundarias, normalmente la gente no va tan apurada. Y la verdad es que vas a conducir muchísimo más ligero. Es una gozada. Conducir una 125 por carreteras secundarias. Os lo recomiendo siempre porque la moto durará muchísimo más años. Tú gozarás muchísimo más y tu seguridad estará intacta. He estado toda la mañana haciendo pruebas con la moto de velocidad y me he venido muy arriba. Fijaros un poco cómo intento adelantar en subida. Aquí vamos a explicar una cosa. Ahora mismo estamos en una pendiente, ya que estoy en la sierra. Las motos cuando están en pendientes y llevamos una de 125 van a sufrir muchísimo en subir esa pendiente. De hecho, si os fijáis, no pasaba de los 75 o 76 kilómetros por hora. Esto es totalmente normal, amigo bikers. Y si vas por la carretera secundaria o por una autovía y ves que hay una pendiente, lo que te recomiendo es bajar a cuarta e intentar darle lo máximo que puedas de puño. Casi siempre la moto se te va a quedar estancada entre los 75 y los 80 kilómetros por hora. Un like por esa locada que me ha dado por intentar adelantar con una 125 en subida. ¡Toma ya! En este ejemplo se va a ver muchísimo mejor cómo pierde fuerza la moto cuando hay una pendiente. De 94 fijaros cómo bajamos a casi 85 de inmediato. Y bueno, amigo bikers, lamentablemente tenemos que poner fin a un vídeo más y espero que os haya gustado. Tenía súper pendiente traer este vídeo al canal y ver un poco el cuenta kilómetros, cómo se comporta. Ya lo habéis visto por vosotros mismos y ahora mismo sí que ya no hay ningún secreto. ¿Cuánto corre una 125? En este vídeo siempre lo vais a tener presente. Yo la verdad es que estoy contento y no necesito más velocidad. Cuando necesito esa potencia que quizás te la daría una mayor cilindrada. Cuando hay una pendiente, que sobre todo es cuando más fuerza pierde la 125. Y cuando ocurre cualquier percance o cualquier situación extraña para poder pegar un acelerón y salir pitando. Amigo bikers, este ha sido el vídeo. Espero que os haya gustado. Y como siempre os digo, si te gusta mi contenido, por favor dale al botón de subscribe que me sirve de muchísima ayuda. Si te ha gustado este vídeo, déjate un buen like. Y si no te llega, simplemente dale a la campanita. Bikers, yo me tengo que ir, pero tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Saludos amigos bikers!